Muy buenas tardes, felicitaciones, muy muy buen partido de Atlanta La verdad que seguimos, la verdad que estamos contentos con el rendimiento Creo que hubo pequeños errores que, bueno, con el gol, en este caso me tocó a mí tener un error Hay que ser autocrítico, aunque se haya ganado, hay que seguir corrigiendo Pero bueno, lo importante son los cuatro goles que hicimos nosotros Creo que estuvimos y muy bien en el ataque, muy dinámico Aunque la cancha estaba muy pesada, la verdad que estuvimos muy bien Sí, pero a veces se cometen errores porque los obliga el rival también Sí, sí, son virtudes del rival, pero si tomás otro recaudo capaz que lo podés cumplir Esas cosas que no pueden pasar en esta categoría que es muy importante y es muy difícil Primer partido, es como el debut en la campaña Sí, pero nosotros no tomamos las cosas y los partidos de esta manera Para nosotros son todas finales de la primera hasta el último Porque a la hora de que llega el fin del campeonato creo que todos los puntos valen Todos los puntos cuentan y bueno, lo mejor es, si tenés un error, aunque hayas ganado Corregir, corregir y bueno, mejorar para la próxima para después poder terminar para la valla en cero ¿En el segundo tiempo se vinieron ellos? Sí, sí, creo que se vinieron un poquito más, ellos pusieron mucha más gente en ataque Era lógico, pero creo que estuvimos bien parados No sé si fueron muy claras las jugadas que tuvieron ellos Machito Rago fue figura Sí, sí, la verdad que sí La verdad que sí, pero bueno, sabemos que lo tenemos a él atrás, estamos tranquilos Nos hace laburar tranquilos, así que es muy bien Bueno, terminaste bien, porque vimos que estabas un poco machucado No, no, roces del partido normales, pero bien, bien La verdad, lo que yo me preocupaba que era la lesión, respondió bien, así que estoy tranquilo ¿Contento cuando viste la tribuna que la gente estaba contenta? Sí, sí, la verdad que sí Por suerte podemos alegrar a la gente ya desde el campeonato pasado con un ascenso Y lo que intentamos nosotros es mantener así, que estemos todos unidos Y todos encaminados por el mismo sueño que es poder llevar a Tranta a lo más alto Empezar con un buen pie es muy importante Sí, la verdad que sí Y encima tenemos dos partidos locales Sí, la verdad que sí, dos partidos locales, arrancar con una victoria Mucha más confianza para el partido siguiente Pero como te decía, hay que seguir arreglando y corrigiendo errores Que vos decís 4 a 1, pero sí, hay errores siempre Y es mejor siempre corregir ganando que perdiendo Los puntos que ganar no te los saca nadie Claro, eso es otra de las cosas Como te decía antes Todos los equipos van a ser difíciles Claro, todos los partidos van a ser difíciles Todos van a ser finales, así que hay que estar muy atentos Y muy alerta en estas situaciones Muchas gracias y felicitaciones Let's go